... Exactamente, recién estuvimos con las chicas de la agrupación Ni Una Menos, estuvimos un poco viendo lo que son los diseños, va a haber una intervención artística, proyección de videos y reinauguración un poco de la plaza con su nuevo diseño, eso va a ser el viernes a las 20 horas, las invitaciones están saliendo, es una invitación conjunta que hacemos con las chicas de Ni Una Menos, y bueno, creo que va a estar muy linda la ceremonia, así que los invitamos a todos el viernes, este viernes, a las 20 horas, aquí en San Martín y Calle Brom. Es una plaza, es la plaza Fanny Giordano, o sea que es una plaza, digamos, que tiene muchísima, digamos, connotación en lo que es la lucha por la libertad y la vida, y bueno, el viernes es 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, va a haber en la intervención artística, estamos pensando en pintar tres mariposas, que son las hermanas Mirabal, y que en función, digamos, de lo que fue, digamos, su asesinato fue, que se instituyó el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia, y por supuesto, siempre en esto que es la lucha contra el femicidio, que se hace desde distintas agrupaciones e instituciones, tratar de que esto quede plasmado, digamos, en esta plaza, y también se van a proyectar, como decías vos, lo que es Videominuto, que es la producción que hicieron los chicos de la 207, que tiene que ver justamente con este tema de la lucha contra lo que es la violencia. Así es, y también hablando de lo que es la refacción, las reparaciones acá en la plaza en sí, vemos que va a quedar, bueno, la parte seca donde se ha puesto asfalto, donde se ha puesto hormigón, para mejor decir, y bueno, y otros trabajos en madera. Sí, se está remodelando completamente lo que estaba ante la plaza, bueno, hay varios desniveles, realmente, aparte, bueno, va a haber juegos, todo lo que comentó recién Estela, y como ves, y va a ser una plaza que, más allá del uso que se le puede dar el barrio, que vengan los chicos, el barrio realmente está bastante alborotado, ha venido mucho los vecinos, realmente están contentos, pero va a tener capacidad incluso para hacer encuentros, para, como ves, tiene capacidad alrededor de 100, 200 personas. Así que, bueno, va a ser un sitio más en la ciudad, donde se puede reunir la gente, no solo la del barrio, sino, digamos, la invitación es para toda la ciudad, ¿no? Sobre todo, para que la puedan usar, y el viernes a las 20 horas para que vengan a la inauguración.